Es un día entre semana, el trabajo, pero yo creo que... Después del varapalo que supuso la visita en Liga hace unos meses, que provocó además la destitución de Jules Lopetegui y la posterior llegada de la actual del Palomar, el once del Barça con Marc-André Terestein, que es la novedad en portería. El centro del campo para Busquén, Rakitic y Artur Ia. La principal novedad, ¿no? Todo el mundo pensaba que podía estar León Messi en los cintos. Como si tiene oportunidad de jugar y para el Real Madrid, con Keylor Navas en portería, Carvajal, Dicius y arriba un hombre que está en esta... Los jugadores, Marcelo, que vuelve a ese lateral izquierdo, siendo el... El FC Barcelona, que va a ser el principal de este partido, que está a punto de arrancar. Lo ha hecho ya, con esa... Se desmarca Coutinho por delante, se la pone Alba Coutinho. Ahí fuera de juego, bandera arriba. Esa acción está ya invalidada. Ahí la vamos a ver. Tridente, ¿no? De FC Barcelona, que muchas veces en vez de buscar... Cuidado, lo metamos. Ahí estaba Rodríguez, Vinicius pisando área, buscando el perfil para el disparo. La deja para Kroos, que puede armar el tiro. Le pega del área del FC Barcelona, la réplica a través de Luis Suárez. Luis Suárez que va en Canarias, Sergio Ramos, se le queda la pelota atrás de la cava. El arpique recorta a Vinicius, el centro al segundo palo, muy pasado, no llega Jordi Alba. El balón que le cae a Benzema. Gol, 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 gol. Real Madrid, la cazó Benzema, el centro de inicios al segundo palo, se la puso a Lucas Vázquez, que invocó para poner por delante al Real Madrid. Y minuto 6 de la primera parte, golpea primero el equipo de Solari, gol de Lucas Vázquez, Fútbol Club Barcelona 0, Real Madrid 1. Bueno, lo que uno acaba teniendo en este tipo de partidos es, ojo, a ver Coutinho dentro del área, Eldin. Sí, comentábamos, ¿no?, que el hecho de, tú no tienes que hacer nuevamente. Sí, sobre todo se está quejando mucho de la presión descompensada de su equipo en la salida de balón del... Malcom tiene encima Llorente, acaba perdiendo la pelota el futbolista brasileño. Pide, para conseguirla, ¿qué hay que hacer? Seguir a gol en Twitter, hacer retweet del... Carvajal entrega de nuevo para Artur, Artur con Coutinho, Coutinho para Artur. Amagó con el disparo, Artur mete el centro atrás. No se está viendo superado el Real Madrid por ahí. Ahí vemos la repetición, tenemos la primera cartulina del choque, Alex. Sí, la primera de la barrera, ¿no? El balón tocadito de Coutinho. Apoya en Coutinho, Coutinho para Malcom, falta... De hecho, el futbolista persiguió que se va a recuperar. Es que está un equipo muy seguro, fíjate, con todos defendiendo. La pone de nuevo Coutinho, la saca de... El equipo de Solari la lleva Vinicius, conectando con Lucas Vázquez. Para Sergio Busquets, dificultades ahora para Rakitic. Menuda pérdida del futbolista croata, es un 3 para 2. La lleva Vinicius, 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 dispara. Benzema también tenía a Toni Kroos y creo que ya no la va a cambiar. Buena combinación ahora entre Suárez y Alba. El centro del... Lateral azulgrana consigue progresar ante Vinicius, pero luego... Busquets como Artur, ¿por qué? Porque son los jugadores más importantes a la hora de tener ese inicio de... Vinicius en la izquierda, también acude Lucas Vázquez. Recibe Vinicius. Que es el alón rapidez en cuanto a verticalidad por parte del conjunto blanco. Tina, primer córner del choque. El centro del futbolista alemán, lo despeja de cabeza Luis Suárez. Ojo al... Jordi, creo que es uno de los jugadores más comprometidos. Ahora sí logra conectar con Suárez. Suárez para Malcom. Malcom que tiene el empate en esa acción, el disparo de Malcom. Marcar esa línea y luego, bueno, pues la definición del mal. De golpear del todo, del todo claro. Una jugada muy importante para... Se da la vuelta. Quería tocar para Malcom. Que ató. Pelota para Karim Benzema. Ya dentro del área. El centro de Vinicius. Y el rendiente nos está llegando con muchos jugadores. Y encerro el equipo en esa faceta. Ahí está de nuevo Benzema. Benzema que se quería meter. Entra y se quedaba... Se quejaba de un golpe en la cara con... Suárez o en el balón. Logró tocarlo. Con recurso que ahora mismo puede estar manejando Ernesto Valverde por su cabeza. Jugó Artur con Jordi Alves. Pero en Copa, en seis partidos, nunca ha conseguido anotar frente al Real Madrid. Malcom ya está encima de él Llorente. En este caso, Marco Llorente para mí es uno de los futbolistas más inteligentes a nivel táctico. Y ahora la línea más retrasada del Real Madrid. Dejando esa acción. La pone dentro Malcom. Remate de cabeza. Escripción. No hay fuera de juego. Lleva al centro de Malcom. El saque de esquina de esa Malcom. Malcom encarando ya Marcelo. Jugando con Semedos en la querida de frente a Toni Kroos. Intenta salir Vinicius izquierda. Acaba rebañándose Balón. Aquí lo veremos con Jordana. Sí. Recupera Semedo. Rakitic mete el cuerpo protegiendo. La pone dentro. Buscando a Suárez. Percute ahora al Real Madrid. Por banda derecha Lucas Vázquez. Ganando línea de fondo. La pone atrás. Sí. Ahí va Malcom. Malcom metiéndola adentro para Semedo. Semedo con el centro. Atrás. La finalización que ha terminado en correr. Pero tal vez de las pocas... Con el gol de Lucas Vázquez. La pone Malcom. Balón al centro del área. Para el alba. Malcom abriendo. Y le chocaba la mano Luca Modric, ¿no? Porque yo creo que tal. Pasa con sus aplausos el Camp Nou. El servicio de esa falta. Remate al palo. Y luego con Vinicius que ha intentado darle para un alba. A la gente en semana. Repelió para evitar el empate. Jordi Alba la mete dentro. Buscando a Piqué. Vinicius encarando ya a Nelson Semedo. Vinicius se mete dentro del área. Vinicius con el pase para Benzema. De Sergi Busquets al alguero. Espera, espera. Que ha recuperado Lucas. Se mete dentro. Vinicius con el tip. Comentada de Sergi Busquets. Pero luego posteriormente la acción. Ahí va el centro. Buscaba el remate Sergio Ramos. Ahí está de nuevo Malcom. Malcom que se la tira un pelín larga. Consigue llegar sin embargo ese balón. Que bien Malcom con otro regate. La deja para Suárez. El disparo de Suárez. Ofensivo por la parte en la que Malcom está actuando. Una muy buena acción. Y posteriormente la finalización de Luis Suárez. Una muy buena respuesta por parte de... Malcom el futbolista más incisivo en esta primera parte del Barça. El centro de Malcom. Buscando a Rakitic el balón. Sí, esa acción por ejemplo realizada. Ojo. Espera Suárez. Suárez con la pelota. Se quiere marchar del Sergio Ramos. Penalti que marcó en la ida. Pues a lo mejor el jugador va a tener más en el campo. Viendo azulgrana. Rompiendo hacia adentro. Se va de Marcelo. Quería combinar con... Dentro de mi área pues muchísimo menos peligros puedo tener. De nuevo a la carga Malcom. Demasiado Chibusquets. Continúa Vinicius. Vinicius encarando a Piqué. Mete el centro. Intercepta. Casi 100 metros. Buena recuperación de Rakitic. Balón para Malcom dentro del área. Malcom para Rakitic. Rakitic la quería... Hacia la derecha de nuevo con Malcom. Malcom quería marcharse. Primero de Marcelo. Luego de Vinicius. Lista brasileño del Real Madrid. Culebrea. Ante. Excesivo de ese compromiso. Ni qué decir también. Rakitic le saca la falta. Que consigue progresar con la pelota. El centrocampista del Real Madrid la pone para Vinicius. Que va a bolear. Arrebató la pelota Carvajal a Coutinho metiéndole el cuerpo. Mateus disculpa a Artur. Gol de este hombre. De Lucas Vázquez. Que vale de momento para adelantar en este partido. Que arranca por cierto la segunda mitad. Que las líneas... Que son Lucas. Sí, al final es un poco de lo que se trata. En cuanto haces una presión alta de... Ha servido de banda Carvajal. Reel todavía a nadie. Valverde para el Barça. Pelota que recibe Luis Suárez. Levantaba la mano pidiendo fuera de juego. De vuelta. Y de ahí que también yo creo que Santiago... Lo va a necesitar en principio asistencia. A Vinicius. Para él va esa pelota. Vinicius sobre la frontal del área. Se da la vuelta. Entregó para Jordi Alba. El envío de Alba al interior del área. Rebotó en las piernas. Rakitic. Rakitic para Coutinho. Arma el disparo a Coutinho. Era jugada de FC Barcelona que le ha dado velocidad al juego. Control, pase, control. Vinicius protegiendo la pelota ante la presión de Semedo. Y atarse las botas. Veremos si es un preludio de que el argentino se va a calentar en los próximos minutos. El 7 del Barça. Vinicius no consigue hacer... Es de Vinicius. Yo creo que donde realmente tiene que... Leom se calentar. Tiene espacio Jordi Alba. Quería meter el balón dentro para su... Pero Mateo Laos, la tercera del partido. Mateo que tiene una tarjeta y es para Suárez. En salida Semedo. En control hay poder del Real. Ahí vemos la repetición. A muchos metros de distancia le muestra la cartulina. Del Englés para Jordi Alba. Puede ser buena. Tiene que salir Navas. Lo hace con todo el costarricense Suárez. Sigue llegar ese balón que no despeje. Llega Keylor. Suárez al palo. Entre el palo y Ramos la sacaron. Malcom continúa la acción. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del FC Barcelona Marco Malcom. Continuó la acción después del disparo a la madera de Luis Suárez. Y Malcom que estaba siendo... Se ha retirado el partido. Obtiene su recompensa con este... Yo creo que frenado. O no han permitido que el FC Barcelona tuviera más continuidad. Ahí está Lucas encarando a Coutinho. Se quejó de una falta de Keylor Navas en el gol del Barça. Coutinho con el disparo. Le sale Ras. El juego se tira Llorente. No sé si ha tenido algún... Va a entrar en su lugar Gareth. Pues así hace... Jordi Alba ya dentro del área ganando línea de fondo. Quería meter... Entregó de tacón para Arturo Vidal. Arturo Vidal para Messi. Ojo que progresa Messi. Messi sobre el balcón del área. Le quiere hacer el lío. El internacional brasileño. Pelota para Messi. Messi para Suárez dentro del área. Demasiado larga. Sin embargo aparece Messi y recupera de nuevo para el Barça. Messi al suelo. Se acaba liando. Leo que ha salido muy enchufado al partido. Ahí va el tiro con la zurda de Messi. Ahí vemos el despeje finalmente de cabeza. Creo que Demar. Queda tiempo prácticamente a hacer absolutamente. Y ya desde la entrada de Leo Messi pues creo que llegando más. Balón suelto. Lo recoge Carvajal. Tocando dentro para... Dorsal número 15 del Barça. Balón para Malcom. Protegía. Cambio en el Barça cuando Mato Lado se va a acercar. Buscando la velocidad de Malcom. Y de cabeza aparece Varane en una situación que pareció... Insisten mucho en ello sus compañeros. Tiene mejor... Mateu que lo autoriza al cambio en el FC Barcelona. Se va a marchar después de su buen partido ante el Barça. Bueno Malcom que hoy tenía una oportunidad de regresión a Gareth Bale. Ter Stegen con la zurda. Balón arriba. Buscando ahora con Leo Messi. Messi para Aleñá. Aleñá que puede pisar el área. Aleñá con el tiro. Le ha faltado un poquito a Carlos. Esa mente por eso. Se la llevó Lucas Vázquez. Mete el centro al área. Despeja. Se Carvajal pero continúa la acción con Luis Suárez que se va. Messi libre con Suárez arriba. Y Luis. Entrando por banda izquierda al Croata. Quería meter el TG. Continúa Lucas Vázquez dentro del área. Vázquez metiendo. Constituir. Busquets. Buscando a Leo Messi con ese pase. Salir Marcandre Ter Stegen. Le queda Benzema. Benzema para Bale. No hay portero. Le va a pegar el Gareth. Recorta. Disparo con la... De golpear. Que se lo comiera Semedo. No se lo ha comido. Y defensivamente el juego. Patia uno en el marcador. La pone Kroos. Balón al corazón del área. Mira ahora. Ojo a ese balón para Semedo. Recorta Semedo. No ha salido la pelota. Semedo atrás para Messi. Messi línea. Verde para que entre Marco Asensio. Un de Lucas Vázquez que fue el autor del tanto del... Arturo Vidal. La pelota se la lleva Kroos al suelo ante el... Punto de Santiago Solari. Lesión pues está teniendo participación desde la suplencia. Desde el costado. El centro al área de Toni Kroos. Remate de cabeza. En el césped. Sí, es el futbolista chileno que se queja de... Con espacio para meter el centro. Pone ese balón al área. Toca hacia el medio para Casemiro. Qué buen pase para Gareth Bale. Dentro del área. Mete el centro Gareth Bale. Con Gareth Bale. Ya lo veíamos también con Gerard Piqué en ese centro envenenado. Modric. Modric para Carvajal. El centro de Carvajal. Rasito. Lo despeja el Englés. Le queda Kroos. Como intuye ese golpeo de Toni Kroos que también lo tiene Real Madrid. Buena salida de los blancos hasta que aparece Arturo Vidal. Balón, pero no lo entiende así un Mateo Ladozcara. Le pide también calma a Leo. Sobre el hombro. Y hay tarjeta para... Ahí está ya encarando el de Cardiff. Mete el centro al área buscando a Benzema. Logra peinar de... Ahí está el lateral diestro. Demasiado largo ese centro. Leo Messi. Levanta la cabeza al argentino. La pone en la izquierda para Joran. La baja finalmente Arturo. Arturo para Messi. Messi quería filtrar el pase para Luis Suárez. Escobar, ¿no? Acompañando la acción del jugador del Real Madrid. Vemos la acción ahí de Sergio Ramos, ¿no? Que va al suelo. Para el Barça. Arturo Vidal. Al suelo. Suárez. Ramos, momento en el que Piqué aprovecha para ir a... Claro, claro. Al final estamos hablando de una segunda tarjeta amarilla que provocaría la expulsión. El contacto con Sergio Ramos. A ver el disparo de Suárez. Le queda a Mesa del área. Semedo buscando opción de pase. Encuentra Leña. Ha metido la pilla. Cuando tranquilamente en la posición, una vez que tú ya la tienes ganada... Al partido. Con esto termina este press en el Santiago Bernabéu. Pues así, Jordi, ¿no? Claramente sí. Gracias por ver el video.